Te damos la bienvenida a Conectando tu Fe, capítulos semanales con invitados y enseñanzas que nos conectarán cada semana con el Evangelio para crecer en nuestra vida espiritual. Conduce el Padre Arturo Guerra. Bienvenidos. Conduce el Padre Arturo un espacio para encontrar herramientas que te ayuden a conectar tu vida a tu Fe mientras te tomas tu café. Y si el café no te gusta, no hay problema. Un té, un jugo o un vaso de agua valen también. No perdamos más tiempo en introducciones y déjame te presento a la invitada de este episodio. Se trata de la doctora Lorena Badial, cirujano dentista, especialista en odontopediatría, y ortodoncia, madre de dos hijas universitarias y también gran aficionada al CrossFit. Lorena, gracias por estar aquí. ¿Cómo te encuentras? Arturo, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por tu introducción y pues encantada de estar contigo y con todo tu auditorio. Pues primero que nada, cuéntanos qué te vas a tomar mientras platicamos aquí en Conectando tu Fe. Pues me voy a tomar un rico cafecito porque esta tarde está muy de llovizna. Qué bien, Lorena. Pues aquí haciendo una conexión entre Cancún y Guadalajara. Es así como estamos grabando este episodio. Oye, Lorena, me llaman la atención de tu currículum que combinas por una parte la gran especialización en temas de dientes, por decirme palabras sencillas, y por otra parte en el CrossFit. A ver, cuéntanos de esta otra parte del CrossFit. ¿Cómo es esta pasión tuya por el CrossFit? ¿Cómo empezaste? ¿Y exactamente qué consiste? Pensando sobre todo en los que no tenemos mucha idea. Claro, ¿no? Padrísima tu pregunta. Me encanta porque compartir el CrossFit es una de mis pasiones más grandes. Empecé hace aproximadamente 11 años en esta aventura de hacer este deporte. Empecé como un tema de salud, buscando un poquito de bajar de peso porque venía de una temporadita a lo mejor medio mal cuidada de alimentación. Y resultó que me convirtió la forma de vivir en un estilo de vida, ¿no? Donde no nada más cuidas la alimentación, sino cuidas el descanso, cuidas el ejercicio y haces que el cuerpo se vaya desarrollando en fortaleza, en coordinación y sobre todo con mucha disciplina. Entonces me atrapó, me atrapó. El CrossFit es una disciplina que abarca diferentes deportes, ¿no? Viene halterofilia, hay gimnásticos y hay resistencia cardiopulmonar. Entonces desarrollas todo, hay un poquito de todo. Finalmente encuentro que una forma en la que yo he encontrado para compartir con la gente además de lo que hago, que es la odontología y buscar la salud dental, también esta salud corporal me ha servido mucho para compartirlo con los demás y por eso es que me gusta tanto. Pues qué maravilla, Lorena. Amigo, amigo que nos escuchas, ya conoces un poquito a Lorena, así que estamos listos para despegar. ¿Qué se aprende de Dios y de la vida en un consultorio dental? Con esta pregunta grande abriremos tema y nos haremos también preguntas pequeñitas como ¿por qué suele suceder que los pacientes llegan al consultorio ya cuando el dolor de muertos es muy serio? ¿Valen la pena los innumerables esfuerzos de papás y mamás para que sus hijos pesquen el hábito de lavarse los dientes? ¿Hay pacientes impacientes? ¿Qué sucede en las salas de espera de los consultorios? ¿Cambian algo una consulta la fe en Dios del paciente? Por otra parte, ¿cambian algo una consulta la fe en Dios del dentista? ¿Qué cambia si un dentista trata a su paciente como un número de expediente o si lo trata como una persona humana? ¿Y qué pasa cuando el dentista está trabajando con una máquina en la boca abierta del paciente y encima le hace una pregunta abierta? Bien Lorena, pues estas son las preguntas que vamos a poner sobre la mesa y pues si quieres empezamos por esta última, la simpática no sé si te ha pasado en tu experiencia de dentista que estás ahí trabajando duro el heavy duty con máquinas y filtros y no sé cuántas cosas cuéntanos Mira, básicamente mi trabajo como odontóloga es desde hace 25 años con niños y ha sido la experiencia más maravillosa que he podido tener si hoy día volviera a tener que decidir qué estudiar volvería a elegir estudiar odontología y ser odontopediatra y hacer toda la parte de ortopedad entofacial es una profesión sumamente satisfactoria que te permite compartir muchísimo con la gente y en mi caso particular con seres sumamente maravillosos y especiales y espontáneos como son los niños Sí, sí me ha pasado empezar a platicar con los niños y que los pobres tengan la boca llena de agua, de pasta todos los espejitos y los instrumentos porque lo que trata uno de hacer es hacer el evento lo más amigable posible y el momento lo más fluido posible y a veces se nos va y empezamos a platicar como si ellos pudieran platicar no necesariamente estamos esperando una respuesta por parte de ellos realmente lo que hacemos en general los dentistas y los odontopediatras principalmente en mi caso pues es establecer un vínculo con el paciente que no se sienta como un objeto, como una boca abierta y que se sienta vulnerable ante las cosas desconocidas que le estamos haciendo esa es la razón por la que muchas veces como tú dices, platicamos con ellos y hacemos preguntas como si fueran a contestarnos no buscando la respuesta sino a lo mejor tratando de mover la atención del paciente del diente, de la anestesia, del ruido de la máquina a una situación que le sea más agradable y por eso nos vamos y preguntamos ¿y cómo va la escuela? ¿y qué dicen las clases en línea? y tratamos de sacar al paciente de la atención del momento para llevárnoslo a un panorama donde él se sienta más cómodo y donde se sienta distraído del momento porque finalmente el ir al dentista pues no son de las experiencias más agradables porque así como tú decías los pacientes normalmente no visitamos al dentista con regularidad generalmente vamos cuando hay dolor cuando hay un problema cuando se presentó algún accidente algún traumatismo o alguna cuestión que requiere la atención inmediata y generalmente es por dolor es normal que veamos estadísticas en México donde las personas vamos al dentista una vez cada ocho años imagínate y lo peor es que vamos cuando duele claro que va a doler si después de ocho años no le hicimos nada imagínate el mejor coche del mundo que no le hiciéramos mantenimiento pues no nos duraría nada así sea la marca más fina y llevamos al coche cada tantos miles de kilómetros o determinados meses y lo tenemos que estar llevando a esos servicios que le hacen preventivos para que precisamente no le falle nada desgraciadamente hacemos mucha ansiedad los humanos y no hacemos lo mismo con nuestra propia salud entonces esa es una de las razones por las cuales justo una de las preguntas que hacías era ¿por qué nos esperamos hasta que nos duela para ir al dentista? y no hacemos cosas preventivas en donde pudiéramos estar a lo mejor cada seis meses haciendo una revisión dental viendo que todo esté en orden quitando lo que sobra poniéndole lo que falta y manteniendo la salud parejita y que las citas fueran rápidas sencillas, no invasivas sin dolor y además mucho más económicas claro, claro amigo que nos escuchas aquí en Conectando Tu Fe es momento para hacer una pausa picar el botón pausa y darle pie a nuestra capsulita intermedia en la que buscamos conectar el mundo de la música con nuestra fe vamos a la cápsula con la que nos va a ayudar Roberto desde Metepec en el Estado de México hola, ¿cómo están? soy Roberto con la cláusula musical del programa de hoy y hoy vamos a escuchar a Shepard con su canción Die Junk escuchemos incluso si morimos jóvenes nos recordarán así dice el coro de la canción y me trae la memoria a los mártires personas que han muerto por su fe en Jesucristo pues los mártires son recordados por la humanidad la iglesia y más importante son recordados por Dios los mártires motivan a no tener miedo a profesar la fe a pesar de que el ambiente no sea favorable es verdad y muy probablemente no te perseguirán abiertamente pero en cambio sufrirás una pequeña persecución por la discriminación a los valores cristianos recuerda que morir por Cristo es una gran obra pero vivir por él es aún más grande muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio muchas gracias Roberto pues aquí seguimos conectando tu fe entrevistando a la doctora Lorena Badial con más de 25 años de experiencia sobre todo como nos comentabas Lorena con niños ¿verdad? te has especializado en odontopediatría aunque sea un poquito difícil decir la palabra y de estos 25 años podemos decir que el 90% lo has usado con niños ¿es correcto? yo creo que el 95% terminando la carrera hice mi servicio social en una clínica infantil y de ahí me fui a hacer la especialidad y desde entonces solo he trabajado con pacientes infantiles ¿cuál sería la edad límite en el que ya lo mandas al que no es pediatra? cuando le da pena cuando le da pena al paciente ir con su odontopediatra y dice ay no yo ya soy grande y me quiero ir con el dentista de adultos en ese momento lo dejo ir mientras tanto los apapacho y los consiento tengo pacientitos que ya me llevan a sus hijos imagínate y entonces ha habido algunos que te han aguantado hasta los 15, 16 y seguían yendo contigo a los 15 años normalmente ya los despachamos porque ya están grandotes y ya les da pena que les digas hola ¿cómo estás? pero la verdad es que se hace un vínculo bien interesante de mucha comunicación de mucha confianza sobre todo los pacientes que han sido asiduos y durante su infancia tuvieron sus papás esta precaución de estarlos llevando a estas revisiones periódicas y tratar que no hubiera grandes patologías o grandes caries para que ellos no tuvieran esas intervenciones ya más grandes o con dolor o abscesos son pacientes que se van que se van involucrando mucho en la vida de nosotros como ontopediatras y los vamos viendo crecer y vamos viendo cómo va cambiando todos los dientes de leche y se van haciendo dientes permanentes y cómo van cambiando sus boquitas de ser de 20 dientitos a unos boconones de 32 y ver la transición nosotros tenemos una etapa en los niños que se llama el patito feo que es más o menos entre los 9 y los 10 años en donde todos los dientes se desacomodan la cara se les ve larga los dientes se les ven anchos y de repente dices ay pero qué pasó si era un niño tan bonito y ahorita está como medio raro no lo que pasa es que es justo esta transición en donde la cara ni es de adulto ni es de niño pero los dientes ya son de adulto entonces es este muy interesante ir acompañando tanto a los niños como a sus papás a través de estos periodos de vida y darles la orientación de lo que tienen que hacer para seguir teniendo pues la salud y la estética que los pacientes y los papás quieren claro claro oye Lorena vamos un poco a la historia cuando tú de jovencita de preparatoria encaminándote a hacer la vida universitaria ¿cómo maduraste esta decisión de estudiar para ser cirujano o dentista y luego en tus especializaciones pero sobre todo ese paso de escoger esa esa carrera híjole hace mucho tiempo de eso pero todavía me acuerdo fíjate que yo quería estudiar algo que me permitiera trascender y que me permitiera dejarle a la gente que me rodeaba algo mío y estaba entre varias carreras me gustaba mucho arquitectura me gustaba mucho ingeniería civil me gustaba mucho la parte veterinaria y la parte de odontología siempre me llamó la atención mi abuelo paterno fue cirujano dentista y un hermano de mi papá también es cirujano dentista entonces por ahí me entraba como la la cosquillita de de vivir de las mordidas de otros comer con los dientes de los demás y entonces un 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 tiempo con nuestro asesor de de orientación vocacional Mario Juan hicimos todos una serie de de pues psicométricos que te van ayudando a ver qué es lo tuyo y hacia dónde vas y siempre fui como muy abocada a la parte de las ciencias de la naturaleza las ciencias naturales siempre me gustaron la parte del cuerpo humano el las funciones del cuerpo y toda la parte como de biología me llamaba mucho la atención entonces pues junto con todas estas cosas fui discriminando las cosas que me gustaban más de algunas que me gustaban menos y finalmente ya no tanto de broma como lo decía al principio pero sí el trascender y el regresarle a alguien la salud me llama mucho la atención y la boca me parece que es una de las principales herramientas que tenemos para mostrarnos al mundo finalmente es nuestra nuestra carta de presentación yo siempre he dicho que la sonrisa es la tarjeta de presentación con la que todos estamos por la vida caminando entonces el hecho de influir en algo que le diera tanta personalidad a la gente me llamó mucho la atención y cuando le metí el tema de ayudar a eliminar cuestiones de dolor que son bien comunes desgraciadamente en la boca todavía me hizo más sentido el hecho de dedicarme a una profesión que tuviera que ver con la parte de presencia de autoestima de la persona que le pudiera regresar función que le quitara dolor y cuando terminé la carrera en cada semestre vas estudiando una especialidad diferente cuando entré en séptimo semestre fue mi primer semestre de odontopediatría y en ese momento supe que yo había nacido para ser odontopediatra esto es todo lo que se hace en la odontología pero en las personas de entre los cero años y los 13 o 14 añitos de edad saber todo lo que va pasando no nada más en la cuestión de salud dental en la salud de las encías sino en cómo se va desarrollando los arcos de sus maxilares cómo van acomodándose los dientes cuáles son las cosas que pueden interferir en una alineación correcta y hacer que los dientes se enchuequen que las funciones de los maxilares se entorpezcan por algún hábito de dedo algún hábito de biberón de chupón y cómo al quitar todo eso podemos volver a restablecer el equilibrio y dejar funcional una boquita entonces pues ahí en séptimo semestre supe que iba a ser odontopediatra terminando la carrera hice la especialidad y la verdad es que ha sido de las mejores experiencias que me ha tocado vivir en este en este tiempo de vida que tengo y que agradezco mucho a Dios que me dio pues la oportunidad de hacer algo que quería y de mantenerme en mi profesión aún con todos los paradigmas que hay en una sociedad mexicana donde la mamá a veces o la mujer a veces no puede terminar de completar su carrera y de desarrollarse profesionalmente yo he tenido afortunadamente el apoyo tanto en mi familia como mío mismo de decir esto es lo que me gusta y lo he hecho en estos 25 años a la par de mi tarea de mamá en donde pues también tiene sus temas de complicación para buscarte los tiempos pero seguir haciendo las dos cosas como ves que bien Lorena que se aprende de Dios en los consultorios dentales desde tu punto de vista de dentista híjole que interesante pregunta que se aprende de Dios en el consultorio dental se aprende que el cuerpo es una maravilla humana y que solamente un ser así pudo haber hecho tal perfección cada una de las cosas que hay en la boca cada una de las funciones de las partes que conforman cada uno del órgano dental tanto los dientes la lengua las encías los tejidos de soporte pues son una máquina perfecta es una como si fuera un gran rompecabezas en donde todo engrana la perfección y cuando hay un desequilibrio en cualquier cosa es que todo se viene abajo entonces yo creo que una de las cosas que más aprendemos de Dios en el en el consultorio dental es a reconocer en él la obra en reconocer en el consultorio su obra y decir wow esto es impresionantemente perfecto el como el como está todo acomodado como todo funciona como todo cae en su lugar y cuando tú hablabas Lorena de uno de tus resortes al tomar esta decisión decías quería quería trascender y luego también has hablado de tu deseo de ayudar a los demás de impactar positivamente en las personas eso en el fondo también tiene algo que ver con la con la fe con Dios o a ti que te parece bueno finalmente yo creo que sí no el el ver la vida a través de un ser omnipresente y que nos da la posibilidad de dar un poquito de nosotros pues es justo compartir eso al final pues yo no soy nadie si no soy a través de él y aunque no me considero una persona sumamente religiosa y te lo tengo que confesar este no no estoy todo el tiempo rezando ni antes de una operación me pongo a rezar no pero sí te puedo decir que está presente en mi vida y que todos los días en la mañana en cuanto abro los ojos digo gracias Dios porque aquí estoy y de repente cuando tengo cosas en el consultorio complicadas porque hay que decirlo hay muchas situaciones que se complican en el consultorio porque somos humanos y porque no siempre tenemos todo el conocimiento o o todo el las razones de por qué pasan las cosas en muchos momentos me he descubierto y lo confieso porque además más me gusta hacerlo cerrando los ojos y diciendo señor ayúdame me metiste en esta tú me pusiste aquí y ahora me ayudas a salir de esta si me pusiste a toda esta gente que confía en mí ahora ilumíname llévame y haz que mis manos sean un instrumento tuyo y ahí vamos ahí vamos entonces sí creo que es parte de pues una forma de vida ¿no? o sea no no es tanto como te decía este de estar rezando todo el día pero sí de tenerlo presente siempre de saber que somos un instrumento de él y que el resultado que yo obtengo de cada uno de los pacientes y de cada uno de los tratamientos no me lo adjudico yo yo siempre digo solamente soy el medio y el instrumento yo creo que esa es una de las cosas que más se aprenden en un consultor dental desde el punto de vista como dentista que bien Lorena amigo que nos escuchas estamos en conectando tu fe no te vayas sigue aquí con nosotros estás viendo conectando tu fe estamos seguros que este contenido será de bendición para tu vida ya regresamos volvemos aquí a conectando tu fe Lorena eh imagino que también tus pacientes que vienen de distintos lugares y con distintas culturas y todos de ver la vida en algunas ocasiones ya sea en los niños mismos o en sus mamás porque yo puedo comprender que cuando llega un niño que requiere una intervención urgente pues la mamá puede llegar preocupada y ahí se nota como la fe que tiene la mamá en Dios o su relación con Dios hay algo que nos puedas contar sobre eso es decir lo que tú has visto en el día a día sobre la fe de las personas que se acercan a tu consultorio sean los niños mismos o sea las mamás o los papás esa es como más complicadita la pregunta ya me estás haciendo porque porque normalmente no es algo que la gente esté platicando ¿no? en el día a día sí creo que todas las personas conforme van necesitando de diferentes cosas pues vamos reaccionando y vamos acercándonos a lo que nos da mucho sentido y a lo que nos da mucho confort entonces sí creo que en algunos momentos he tenido la oportunidad de tener contacto con con diferentes mamás que se han hecho amigas mías posteriormente al tiempo que he estado tratando con sus hijos y que me han compartido muchas cosas y muchas historias muy bonitas de de su fe ¿no? no necesariamente en la parte de la consulta dental pero ese ratito de consulta nos permite tener pues una interacción muy cercana para que me platiquen de cosas diferentes en cuestiones de de sus vidas y su salud inclusive de sus hijos y pues sí en algunos momentos esa cercanía te permite llegar a tener ese nivel de confianza en donde ellos pues puedan sentirse más cercanos y platicarte experiencias que finalmente te retroalimentan mucho y que te enriquecen mucho espiritualmente que bien Lorena volvamos a esa parte médica y creo que entiendo que una de las cosas básicas de toda persona en el cuidado de su boca está en lavarse los dientes ¿no? y es algo con lo que las mamás sobre todo en las casas pues le batallan mucho para que los niños mientras van creciendo reconozcan el valor que tiene el lavarse bien los dientes tres veces al día o después de cada comida danos tu punto de vista ¿vale la pena ese esfuerzo que a veces es desesperante para las mamás porque después de tres años cuando creen que ya sus hijos lo consiguieron se descuidan un poco y resulta que traen la boca susísima ¿no? ¿qué nos puedes decir de esto? Híjole es correctísimo claro que vale la pena todo el esfuerzo que hagamos siempre por inculcar hábitos saludables a los niños y los hábitos saludables son desde hábitos de higiene corporal ¿no? desde la bañada la peinada la limpiada de los diferentes órganos externos que tenemos como los oídos la nariz y los dientes no son la excepción los dientes son los órganos más valiosos por excelencia diría el gran Don Quijote de la mancha le decía Sancho Panza que más vale cuidar un diente que un diamante imagínate entonces claro todos los todos los esfuerzos que se hacen por cuidar a los diamantes que tenemos que además son treinta y dos son muy importantes yo yo soy muy de la idea de que los papás somos los orientadores en todos los sentidos de los hijos y no nada más en en decirles que hagan las cosas sino en ser los ejemplos de hacerlo entonces en el tema de la lavada de los dientes lo más importante es que seamos el ejemplo vivo de la lavada de los dientes o sea que en el momento en el que todos acabemos de comer yo les recomiendo a los papás vayan lávense los dientes que los niños vean que ustedes lo hacen vean cómo lo hacen y que además al menos hasta los ocho años los papás acompañen a los niños durante todo ese tiempo y una vez al día al menos ellos sean quienes revisen que se haya hecho bien ese lavado de dientes porque si no no necesariamente están haciéndolo de manera adecuada y pudiera ser que muchas muchas pacientes dicen es que mi hijo se lava los dientes diario tres veces al día pero pues no los lava bien y por lo tanto no se elimina la placa y por lo tanto hay caries y si hay caries pues hay dolor y hay destrucción de diente entonces sí sí vale la pena es muy importante generar ese hábito y acompañarlos cerciorarnos de que lo hagan bien así como hacemos el esfuerzo de cuidar las tareas de revisar al finalizar el día que hayan estado bien completadas no nada más hecha sino que estén bien contestadas y si no están bien en general los papás volvemos a pedirles que lo repitan o que lo hagan o que cuiden determinados aspectos lo mismo es en los dientes sí es muy importante que metamos además auxiliares de limpieza como el hilo dental como los enjuagues bucales como pastas que sean adecuadas para los niños esto es que no tengan muchos abrasivos para que no les piquen y se puedan estar lavando verdaderamente el tiempo necesario y no por el tema del ardor del abrasivo escupan rápido y no y no se haga una limpieza adecuada también es muy importante toda la parte de hábitos de higiene de alimentación o sea cómo empezar a inculcarles a los hijos que dentro de la alimentación hay que escoger nuestras batallas y hay que comer las cosas que nos hacen mejor escoger verduras frutas intentar alimentos que sean fibrosos para que nos hagan a ejercitar los músculos de la masticación que los dientes estén bien implantados en sus alveolos hay muchas cosas en donde los papás tenemos mucha injerencia en el desarrollo de los hijos que bien oye una pregunta ya se nos está terminando el tiempo pero nos da algo de tiempo para una respuesta breve se habla de las raíces de los dientes ¿no? que podría parecer superficialmente como una metáfora tomada del reino vegetal pero cuando digo yo no sé de dientes y por eso te lo pregunto pero yo lo que noto es que realmente si son raíces ¿no? que el diente está sembrado en la encía y que por ejemplo cuando tienes que extraer una muela del juicio pues tienes que agarrar el árbol y removerlo y sacarlo con todo y raíces y no es fácil a veces esas raíces que pueden venir en muchas formas ¿no? ¿tú qué opinas de esto? Me encanta la metáfora sí, sí son raíces y sí de hecho la longitud de la raíz es dos veces la corona lo que nosotros vemos blanco en el diente así lo que se ve adentro del hueso es dos veces ese tamaño imagínate el tamaño de la raíz son son partes que se fijan al hueso y que a través de ellas pasan todos los nutrientes y la sensibilidad y los nervios que hacen que cada diente tenga una vitalidad o sea los dientes son órganos vivos por eso causan tanto dolor cuando se enferman la caries es una enfermedad que los ataca y que los lastima por eso duele porque tienen esas raíces tienen esos nervios por dentro que le dan la sensibilidad a los dientes y los dientes de leche igual los dientes de leche igual tienen su raíz enorme solo que la función del diente de leche es dejar el lugar del diente permanente por lo tanto cuando la raíz del diente de leche se empieza a hacer chiquita para que el otro diente permanente pueda ir ocupando ese lugar cuando se cae nosotros vemos el diente solamente la pura coronita y como que perdemos la noción de que ese diente tuvo una raíz pero los dientes todos tienen sus raíces pero donde queda la raíz del diente de leche no se reabsorbe hay una serie de células que se encargan de literal desbaratar esa raíz se llaman osteoclastos y macrófagos que van desbaratando a esa raícita y le van dejando caminito libre al diente permanente para que salga y ahí es donde te digo que claro que se ve a Dios en el consultor dental esa es una maravilla es una cuestión divina de perfección del mecanismo del intercambio de los dientes del diente de leche al diente permanente que además no se nota no duele no pasa nada simplemente es un paso a través del tiempo pues Lorena muchísimas gracias a ver si hacemos una segunda parte que nos ha faltado tiempo pero pues muchas gracias por tu participación en conectando tu fe amigo que nos escuchas como conclusión final un pedacito del capítulo 6 del evangelio de San Lucas la boca habla de lo que está lleno el corazón el capítulo de hoy que se aprende de Dios y de la vida en un consultorio dental llega a su fin si te ayudó te invito al siguiente muchas gracias por tu tiempo soy el padre Arturo y seguiremos primero Dios conectando tu fe cuánto cambiaríamos el mundo si día a día viviéramos mejor nuestra fe que el señor a todos nos bendiga muchas gracias Lorena adiós gracias Arturo te esperamos cada semana en conectando tu fe con el padre Arturo Guerra quien nos presenta interesantes temas para dar respuesta desde el evangelio a las inquietudes sobre nuestra fe católica te esperamos en una próxima emisión con el evangelio a las inquietudes de la fe